vamos a hablar ahora sobre la situación que afecta mucho a las personas ilegales es decir indocumentadas que no tienen un estatuto pero antes bueno podemos ver este lindo atardecer que estamos viviendo en esta primavera como verán pues ya la nieve casi se fue y pues vamos ahora a mencionar qué cambio nos ha traído el coronavirus que esto es algo positivo ya que hace 25 años muchos organismos de defensa de los derechos de las personas de los indocumentados siempre pedían que se pueda tener un sistema de salud gratuito y universal para esas personas esas personas vulnerables en la provincia de ontario comenzaron la semana pasada ahora es el turno de québec donde anuncia estos cambios y que esos cambios son muy claros y benéficos en primer lugar toda persona que se encuentre en el territorio de québec puede tener ya su carta de servicios médicos aquí se le llama maladie es decir el servicio que le permite de ir a los servicios y digamos de cualquier tipo urgencias tratamientos médicos para que puedan las personas ser atendidas la situación del coronavirus hizo que se detectara que este tipo de personas que son muy vulnerables por la propia naturaleza de su estatuto no tenían un tipo de protección y esta protección tiene que ser ahora casi obligatoria ya que estas personas podrían tener si no son tratadas la difusión del virus así es que gracias a esta situación esperemos que las personas que se encuentran sin estatuto no sólo de québec sino de ontario sino de otras provincias también puedan beneficiar de manera gratuita todos los servicios médicos como los recibimos los residentes y ciudadanos canadienses así es que hasta la próxima que la pasen muy bien a todas las personas que tengan alguna pregunta alguna inquietud comuníquese con nosotros para que pueda tener usted la información clara y precisa y si no pues denos un tema que le gustaría que habláramos para que pudiéramos compartirlo con todas las personas que son nuestros seguidores en las redes sociales hasta luego